Mosca que inocule el sueño, ¿dónde estará que no me lo inocula a mí? Uy, pero madrugó don Gervasio, ¿no? Uy, Ruquita, no me diga que la desperté. No, 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 para nada, no. Es que vine a llenar el vasito de agua que se me acabó allá arriba. ¿Y usted qué, Gervasio? ¿De verdad está desvelado o qué? Pues digamos que sufro de insomnio. ¿Verdad? Ese es como un mal común. ¿Y le pasa mucho? Uy, muchísimo. ¿Y a usted también? Pues sí, casi todas las noches. O mejor dicho, casi todas las madrugadas. Ay, haberlo sabido antes, ¿no? Porque ¿cuántas veces yo tengo que hacer y hacer y hacer crucigramas y releer periódicos y todo deseando tener con quién conversar? No, pues a mí me pasa lo mismo, ¿no? Claro que yo me pongo a rezar o a cocinar o a ver televisión. Claro que a esta hora no hay mucho para ver. No, yo qué tal que me ponga a prender el televisor con toda la familia durmiendo. Se despiertan los niños, me meto en un lío, pero el macho. Uy, sí, como a Tico, con lo brava que eso. Oiga, es que definitivamente con los años a uno unas pocas horas de sueño le bastan para descansar, ¿cierto? Sí. Gervasio, ¿qué? ¿Le provoca un tintico? Uy, sí, qué rico. Y con una mojabanita, una polvorosa, algo así. Ah, pues sí, usted me dice dónde están. Sí, allá en la cena. Bueno, listo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, déjame, 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 amor. ¡Tantiana! ¿Por qué me rechazas? ¡Tantiana, me estás volviendo loco, ¿no entiendes? Acuérdate cómo éramos antes, éramos felices, nosotros éramos felices. No, yo nunca fui feliz contigo y nunca más me vuelvas a tocar. Mira, si me das una oportunidad, yo te juro que te voy a hacer feliz. ¡No te voy a dar una oportunidad! ¡Quiero que te largues! 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 ¿Rodolfo? ¡Rodolfo! Ya, Dios mío, qué hora es, por Dios Qué escándalo Ay, no, ahora soy yo ¿Qué es Rolfo? Siga, hombre Necesito hablar con usted No, pero además borracho Está borracho Amor, por favor, déjanos solos, ¿sí? Yo hablo con mi amigo Yo le voy a preparar un café a ver si se le quita ese estado ¿Qué pasó? Álvaro, la embarré, la embarré ¿Cómo así, Rodolfo? ¿Por qué la embarraste? Clarita, de verdad, por Dios, ya no más Yo le preparo el café, déjanos solos Ay, bueno, ya, pero cálmate Álvaro Le eché por la horda todo lo que había conseguido Me tiré mi plan, me tiré mi vida, Álvaro ¿Con quién la embarró? ¿Con quién más vas a ir con Tatiana? ¿Con Tatiana? No, le pregunto porque también pudo ser con los mafiosos A mí me importa muy poquito esa gente, Álvaro Tatiana es mi vida, es todo lo que yo necesito Y la dejé más de mí ¿Por qué? ¿Qué hizo? Estuve a punto de sobrepasarme con ella ¡Ole, qué bestia! ¿Y entonces sí se acuerda? Es claro, cómo no me voy a acordar si me divertí como nunca Claro, hasta que mis papás me descubrieron que me había volado a escondidas Con usted, al cine y en su carro ¡Ay, lástima que se hubieran acabado los autocines, ¿no? Sí A usted le gustaban los heladitos que vendía por ahí al lado, ¿se acuerda? Gervasio A mí me gustaba estar con usted En la heladería En el cine Donde fuera, pero con mi novio Y entonces, a pesar de lo último, nuestro noviazgo no fue tan malo, ¿cierto? No No, yo fui muy feliz Es más, esa fue la época más feliz de mi vida, Gervasio ¿Me lo está diciendo de verdad? Sí, señor ¿Y qué? ¿Qué están cocinando? ¿Qué huele tan rico? No, aquí que como los dos suprimos del mismo mal, de insomnio Entonces, nos encontramos aquí, ¡pum! Sí, con hambre Con ganas de comer ¿Será que alcanza un poquito para mí? Sí, ya casi va a estar No, flaco, acuérdese que a usted le haga gases comer hasta ahora No, nosotros mejor nos vamos para la camita a arrucharnos Y dejamos aquí a los desvelados en su helada especial No, patico, si nosotros no estamos en ninguna helada especial No, yo pensaba, pues, por lo de la risa, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Entonces cuentan el chiste? Eh, no Hay cosas de viejos que nos entendemos Me imagino Bueno, patico, tienes razón Nos vamos para la cama Que sigan cocinando ¡Chai! Ay, mi chaca Casi nos pillan ¿Qué voy a hacer, Álvaro? No, Tatiana jamás me va a perdonar esto Jamás Sí, hombre, yo Lo veo jodido, jodido Usted tiene que ayudarme A pensar una estrategia Eh, a planificar algo para que ella me perdone Sí, claro, pero, hombre Dolfo, mañana, mire, ya amanece No, mañana no Usted puede dormir cualquier otro día Escúcheme, esto es de vital importancia Dolfo, mire, entiendo Usted tiene la cabeza caliente Y así no se razona Mañana Descanse Y duerma ¿Dormir dónde? Tatiana no me va a recibir nunca Se puede quedar acá, hombre En el cuarto de Alvarito Tranquilo ¿De verdad? Sí, camine Camine Venga Álvaro, Álvaro ¿Qué hice, Álvaro? Fresco Si usted me viera, yo soy como un loco allá Él tranquilo Hombre, la embarró Jodido, jodido Don Oscar, ¿cuántos huevos le he hecho? Chiquis Necesito que me des más plata Pues para lo del bautizo de la nena Pues porque necesito comprar los recordatorios Los muñecos de Nicopor Las bombas Tengo que pagar los payasos El show de magos El vestido de la nena Y el mío Venga, ¿y cómo? ¿Cuántos sería, Jessica? Mucho Pues dame una cantidad grande Y yo voy administrando el dinero Y si necesito más Te pido más Jessica, es tú Yo no soy Santo Domingo Por Dios ¿Para qué vamos a despilfarrar tanto? Yo quiero una cosa sencilla Una ceremonia íntima Fó ¿Cómo que fó? O sea, no Es nuestra primera hija De muchos que vamos a tener chiquis Y yo quiero que sea algo Así, súper especial Algo así, pues Súper chévere Si me entiendes Algo como por lo alto ¿Usted quede así ahí parada? Señora Jessica Lo que pasa es que yo tengo Un lugar donde venden Todas esas cosas religiosas Que cosas así Del bautizo Primera comunión Y todos esos cachivaches Que usted usa Pero por montones Y baratos ¿En serio? Si quieres yo le puedo decirte dónde No No quiero baratijas No quiero cosas chiviadas Ay, pues no es nada chiviado Lo mismo que venden En todos los almacenes Pero pues a precio de fábrica Y ahí nos podemos ahorrar Un billete No Y rotundamente No, chiquis ¿Tú qué dijiste? Que entonces yo iba a comprar Unas almendras vencidas Podridas Por favor, dime yo ¿Con qué cara? Le salgo a la mamá de la niña Que lleve a la niña A la fiesta Y entonces yo le digo Ay, no, qué pena con usted Pero es que envenenea a su hija Porque es que compré Unas almendras vencidas No ¿Por qué no va así? Mira, es que le pasa A la nena que está llorando No, sí, verdad Creo que hay que cambiarle el pañal Ahora le caliento el pancito Yo voy a buscar Más pan Gracias, muñeca Buenos días Buenos días Clarita, ¿cómo estás? Pues yo bien La verdad, mucho mejor que tú, ¿no? Porque con esa resaca, mi amor Mañas que aprendiste en la cárcel, Rodolfo Cuéntame Discúlpanos, un momento, por favor ¿Qué pasa? Ten la bondad de no hablar en ese tono a Rodolfo ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? No es ni tu amigo ni tu jefe ¿Cuál es el problema? Claro que es mi amigo No, pues valientes amigos Sin un peso y arrimados son de Tatiana Perdón Rodolfo Disculpe a Clarita, por favor No, 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 Álvaro No se preocupe Yo entiendo Si quiere vaya al baño de Junior Y se arregla, hombre Que parece recién salido de una cantina Tienes razón Gracias Para eso son los amigos Venga, ¿usted por qué no le hace caso a esa muchacha? Ella es del pueblo, ella viene de abajo Oscar, no No le pienso parar bolas ni escuchar consejos a una empleada O sea, no Jessica, ¿usted cómo se ha vuelto de creída, no? El hecho de que viva aquí en este edificio no quiere decir que sea distinta a todos los demás Todos los seres humanos somos iguales Corrección, nuestra nena es diferente porque nuestra nena es como una princesita Y yo quiero que la fiesta que le vamos a hacer sea como la de París en el Hilton ¿Sí me entiendes? O sea, una cosa así súper espectacular Súper guau Con tapete rojo Con fotógrafos a la entrada Con vestido de luces Cosas así bien llamativas ¿Tú te imaginas? Cuando tú en diez años te sientes con tu nena a ver el video de su fiesta Y ella diga súper orgullosa que esa fiesta me la organizó el papá ¿Ah? ¿Qué dices? Ahora, si tú no quieres dar la plata, pues no hay problema, Oscar Yo veré cómo me la consigo Yo empeño mis joyitas O voy y pido limón con la nena Cualquier cosa Ya, 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 Jessica, ya Está de buenas porque aquí tengo el impuesto del carro O sea, o sea, Oscar ¿Qué es esto? Esto es una falta de respeto No seas tacañonguis Estás más tacaño que trasteo en zorra O sea, no, Oscar Nunca sea Voy a seguir produciendo A ver si le levanto más cosillas a usted, Barril, sin fondo Es que baratías Pues a mí me quedan muy bien R el QTH con la señora Rufina Garzón en San Mateo Suárez Ay, 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 venga ¿Y esa cara de ponqué? ¿Qué? No, pues es que cuando uno está contento la felicidad le brota por los poros Uy, pero ¿y qué hacemos? Hasta Poeta se nos ha vuelto Y cuente a ver cuál es la felicidad ¿El Hyundai I-10 que se va a comprar o que doña Ruca está en la casa? Ahí se le tiene la información Sí, sí No, claro Por el I-10 y por lo otro también, por las dos cosas Porque la verdad le confieso que desde que Ruquita está en la casa Me siento realizado, pleno, feliz de que esté a mi lado No, y es que se le nota Y sabe que es lo mejor, papá Que yo creo que doña Ruca está cediendo y su merced está ganando puntos O sea, si se pichó esta madrugada, ay, cocinando y mucha risita Sí, uy, no, yo sé que con el tiempo Ruquita se va a dar cuenta que yo la amo de verdad Y que quiero que ella comparta conmigo los días que nos quedan de vida Uy, Cucho, ay, sí, pues no es por dañarle la alegría Pero ese es justo el problema ¿Cuál problema? Pues el tiempo ¿Tiempo? ¿Cómo así? Ay, a él, ¿le hago un muñequito de plastilina o qué? Mire, calientico y recién hecho Gracias Le juro que nunca había sentido un guayabo de estos Sí, claro, fue que se pasó de trago, Rodolfo Y se metió en problemas con Tatiana, ¿no? Álvaro, yo no sé en qué momento me descontrolé No entiendo Ay, hombre, mire, yo sinceramente dudo mucho que Tatiana lo perdone Yo no estaría tan seguro Se me ha ocurrido algo De verdad, yo no había pensado en eso, patico Ay, se las canto Sí, es que donde Marco Zorro le dé por terminar antes de tiempo el trabajo de Ruca, pues ella se me va Por eso, papá, hay que ponerse mosca, mejor dicho, mover ese julepe y hacer algo Pues yo no sé qué voy a hacer, pero no puedo dejar que eso pase No, señor Tatiana, no, por favor, no cierres Yo únicamente vengo por mis maletas y me voy Yo estoy muy avergonzado contigo Mi comportamiento fue inexcusable Así que creo que lo mejor es que Que nos irá viviendo contigo Buenas, don Gervasio ¿Cómo le va? Sígase, sígase nomás Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va esto por aquí? ¿Cómo va el arreglo de la casa? Pues muy bien, don Gervasio, todo muy, muy bien Ya casi estoy listo Ay, no, no me diga Pues sí, ¿para qué le digo? Pero con este trabajo sí ha sido el único que en serio me he comprometido ¿Cómo así? No, quiero decir que como fui yo el que la embarró, pues había que salvar mi reputación como fuera Ah, pero vea, yo quería proponerle un negocio ¿Nego...? Diga nomás, don Gervasio, ¿qué hay que hacer? Que se demore lo más que pueda aquí en este trabajito de la casa Otro con el mismo cuento ¿Cómo dijo? No, nada, no, que en este trabajo sí se ven unas cosas que hay, María Pues yo quería ofrecerle ahí un buen dinerito ahí Para que trabajara tranquilo, sin preocuparse, sin estresarse, sin nada Pero bueno, pues si no... No, 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 don Gervasio, espere, espere, espere No, no se preocupe, don Gervasio Eh, mire, yo normalmente no hago estas cosas, ¿cierto? Pero como por hacerle a usted el favor, pues sí, una mececita Ah, bueno, a mí, por hacerme el favor Sí, señor Ah, bueno, perfecto Listo, bueno Buena gente que es usted Tranquilo, no se estrese, trabaje sin problemas Demórese lo que quiero, ¿oyó? Hasta luego, zorro Hasta luego, Gervasio Gracias Ahí está ¿A dónde te vas? Eso es lo de menos En alguna parte habrá algún lugar para mí Tatiana, lo que yo sí espero es que Algún día me puedas perdonar Mira, yo aún no entiendo qué fue lo que pasó En qué... En qué momento perdí el control Tengo lagunas, Tatiana Yo... Aún no entiendo qué fue lo que pasó Yo... La verdad te desconozco, Rodolfo Nunca te había visto así Has estado rarísimo últimamente Y... Es mi deber decírtelo, Rodolfo Yo creo que tú necesitas ayuda Yo no había querido Por favor, no me tengas miedo Yo no había querido decírtelo porque Me sentía muy avergonzado Pero sí He tenido problemas Problemas con la bebida De alguna forma me he refugiado en la bebida Por todo lo que ha pasado Por lo de la cárcel Y... Y lo de la quiebra Y... Yo... Yo a veces siento que... Que me quiero simplemente Morir, desaparecer Mi vida carece de sentido Tú fuiste la única persona que me ha tendido la mano Que me ha ayudado y... Y mira lo que te hice Yo... Yo de verdad... Soy de lo peor Merezco mi suerte y... Y lo que me pase de aquí en adelante Gracias No, Rodolfo Tú... No estás solo Tú... Cuentas conmigo ¿Qué le pasa, mamita? Nada, aquí en chicharro Nada, es que... Es que le echo y le echo a comer Y no se me ocurre nada Es que pille Donde Marcos Torro le entregue la casa a doña Ruca ¿Qué? ¿Cómo que a mi papá? Uy, sí Tiene toda la razón Ahí sí se le acaba la alegría del suegrito, ¿no? Ah, sí, ¿ve? Entonces hay que hacer algo Pues... Sí, se puede hacer algo ¿En serio? No es muy cristiano, pero funciona ¿Sabe qué? Lo que sea Suéltela Dale cuidado Vamos a acoger a Marcos Torro Le vamos a decir lo siguiente Tú no vas a poder entender lo que... Lo que estoy viviendo, Tatiana, en este momento Rodolfo, claro que lo entiendo Porque yo estoy pasando por lo mismo No, es muy distinto Yo... Un hombre que estuvo acostumbrado a tenerlo todo Y terminé derrimado en un apartamento Pero bueno, eso... Eso me resbala No se compara con la impotencia Al saber que no te voy a poder tener Rodolfo, por favor No, no, no No te voy a molestar Tengo muy claro que entre los dos no va a haber nada Y no vuelvo a insistir Una última cosa y realmente... Me avergüenza mucho, pero... ¿Me podrías prestar algo de dinero para pagar la residencia? Yo te lo pago lo antes posible Por Dios, ¿cómo te va a ser una residencia? Es lo mejor para todo mundo, Tatiana Yo así... Puedo tomar sin molestar a nadie No te preocupes Que no pienso hacer ninguna tontería Mira, ¿sabes qué, Rodolfo? Tú no te vas a dejar ganar del trago Ni te vas a ir a vivir a ninguna residencia Te vas a quedar aquí Pero solamente si eres capaz de vivir bajo mis condiciones Y mis condiciones son Que lo de anoche no se puede volver a repetir Y no vas a volver a tomar Y quiero que tengas claro que entre los dos no va a haber nada más ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Si tú estás segura que eres capaz de cumplir con mis condiciones, sí Tatiana, lo que tú digas Síganse nomás Me imagino que vienen a ver cómo está el trabajito, ¿no? ¿Ves? Algo parecido ¿Ves que, don Marcos, cómo va esto? Muy bien, vea Ya casi tengo todo listo Inclusive ya hay luz en esta parte de la casa Hasta arriba todavía no Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué, cómo así? ¿No es eso lo que quieren? Que tenga la casa arreglada rapidito, rapidito Sí, sí, sí Pero no A ver, a ver Esa parte no la entendí, ¿me explican? A ver, zorrito Es que lo que queremos decirle es que Y mucho como le dijéramos A ver, si usted casualidad nos puede colaborar Y se demora un poquito más arreglando la casa Me hubiera dicho que no la voy a entregar, ya demore Y entonces nosotros estaríamos dispuestos A darle una propina voluntaria A darle un extra ¿Sí? Para que usted trabaje más relajadamente Y que se demore mucho más Vea, María ¿Otros y esto qué fue, pues? ¿Cómo así que otros? No, 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 nada Que quiero decir, pues, que Tocará aguantarse la mala fama Ante, pues, tanta insistencia Digo yo, no No hay problema, pues Bueno, bien Ustedes se Suerte es que le digo, ¿no? Bueno ¿Cómo es? Pues ya sabe, Marquitos Yo, Ere ¿Y esto? ¿Qué? Están todos locos Yo sí estoy muy contenta Ay, sí, Luigi Ay, sí, pero algo le tienen que haber dado, ¿no? Porque mire cómo está Toda rejuvenecida Toda bonita Ay, ay, no seas sismático, salamero Y a ver, ¿qué me van a poder estar dando? A ver, ¿qué le están dando? ¿Qué le están dando? ¿Qué le están dando? ¿Ah? A ver, ¿qué? ¿Carné de cuchacho o pajarito? Oscar No, pues digo que me lo dijo un pajarito Sí, deje de decir bobas Más bien vaya y abra ¡Shh! Carajo ¡Respete! ¡Eh! ¿Qué oye lo que? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien Hola, Caterina Hola Hola, baby ¿Cómo? ¿Abuelita? Pues sí, así me dicen los niños de cariño Ah Desde que la abuelita vino a vivir acá La estamos pasando súper O sea que la abuelita vino a prender la rumba aquí a este rancho Sí Ay, y tú te vas a quedar más tiempo, ¿cierto? Pues hasta que le arreglen la casa Sí Ay, pues ojalá que no se le arreglen, no Ay, tan lindo Ay, me voy Antes de ponerme a llorar aquí viviendo dialogando Ay, deje la bobada Chao, vamos Y Dios me lo bendiga, amigo Chao, chao Bueno, chinos, y ustedes caminen, caminen que les doy almuerzos, ¿no? Yo quiero A ver, ¿qué, qué? ¿Qué, qué? A ver Pues el plátano Yo quiero pasta Pasta y plátano Bueno, sí, se le hace la pasta rápida Corazón Sí, pero se la van las manos Qué ojo, qué ojo Corazón, lleven las maletas Bueno, déjenlas aquí Mientras tanto yo les sirvo ¿Sabes qué? Josquita ¿Cómo está? ¿Qué ojo, Marcos? ¿Cómo van los trabajos? ¿Aquí bien? Pues muy bien, señor Mire, ya casi le entrego la casa a doña Ruga para que... Doña Ruka Ruka, Ruka Ruka, Ruka, sí, eso Pueda volver a vivir a su casita y tranquilita Precisamente de eso veníamos Diga Necesito que se demore unos días más ¿No? ¿Otra vez? No, pero si ya me estoy demorando como me lo pidió usted la primera vez Yo ya no... Pues esta vez necesito que se demore mucho más ¿Más? No A ver, Josquita No, así no puedo porque... Mire, la primera vez era por un favor personal Pero es que esta vez ya está en peligro Mi reputación, mi fama ¿Su reputación? Sí Vea, si se demora un día más, un día menos Eso no importa Necesito que me haga esto como un favor especial No, 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 no Justamente no puedo porque mi fama está por el suelo Pero... Pues... No Entonces... No, listo, listo Cuadramos Acepto ¿Acepta? Sí Listo Entonces... Quedamos así Venga Pero... ¿Osquita? ¿Oscar? Acepto, acepto Este me salió más amarrado que el turbante Calimanes Listo, ya desempaqué Nuevamente te pido disculpas y... No sé cómo voy a agradecerte esta nueva oportunidad ¿Qué haces? Te estoy ayudando Nuevamente te agradezco todo este apoyo Nunca lo voy a olvidar Rodolfo, no me tienes que agradecer nada Yo simplemente hice lo que tenía que hacer Tú sabes que por ti yo estoy dispuesto a cualquier cosa Rodolfo, no quiero más promesas ni palabras Solo que respetes mis condiciones Claro, claro Hola, Ligia Sí, muchachas ¿Está Vito? Sí, en la habitación Ah, bueno ¿Nos lo llamas, please? Sí Sí, es que todas estas mujeres se mueren de ganas por conocerlos, ¿cierto, niñas? Sí Sí, y eso como por qué o qué Bueno, es que ahí donde lo ves la fama de Vito va creciendo ¿Nos lo llamas, please? Mira, es que él en este momento está, pues, muy ocupado ¿La Sara? Hola, ¿entiendes? Ay, sí Sí, sí, sí Hola, Vito Mira, vine con todas mis amigas, como te dije Y eso que faltan algunas Y todas quieren trabajar contigo ¿Cierto, muchachas? Sí, maestro Pues, qué rico ¿Cierto? Sí Muy rico Sí, me parece muy rico tener unas alumnas tan buenas Sí, buenísimas, ¿no? Eh, Sara, ¿me ayudas a arreglar todo y comenzamos con la clase, por favor? Estamos hablando justo de eso, muchachas Quitemos todo esto ¿Quién me ayuda aquí? ¿Quién está? ¿Nicola, alguna llamadita? Sí, doctora Ahí están los mensajes de encima del escritorio ¿Y para mí? En la oficina del fondo, doctor Tatiana, te quiero invitar a almorzar hoy Y no voy a aceptar uno por respuesta Por supuesto, no vas a ningún lugar elegante, algo muy sencillo ¿Tú me entiendes? Bueno, perfecto, entonces nos vemos Doctora, ¿pasa algo? Eh, no, Nicole, ¿por qué? ¿De verdad? Ay, no, perdóname, pero yo no le creo ni poquito ¿No será que ese señor otra vez la está molestando? No, Nicole, no ¿A usted se le olvida que yo la conozco perfectamente? Y sé que a usted le pasa algo, doctora, cuénteme Nicole, no me pasa nada ¿Qué hubo, Marcos? Doña Ruca, ¿cómo está? Vine a ver cómo va la obra Muy bien, ya tengo luz aquí abajo, ¿sí ve? Ahí voy terminando despacito, yo estoy dándole duro, moliendo fuerte Sí, ya estoy viendo, quedándole duro, sí Doña Ruca, lo que pasa es que... Es que... ¿Qué? ¿Qué? Diga, a ver No, no, que de pronto, de pronto me voy a tener que morar un poquitico, pero poquitico, chiquitico Un poquitico, ¡qué maravilla! ¿Cómo así no se va a enojar por eso? ¿Cómo le parece que no? Le parece todo lo que quiera, Marquitos A ver, a ver, a ver, si estoy oyendo lo que estoy oyendo Claro que sí Es más, vea, tenga este billetico Pero eso sí, no le diga a nadie, ¿no? No le diga a nadie, ¿qué? Pues que le di ese billete, pendejo Bueno, entonces, si va eso y demorece un poquito más ¿Un poquito más? Sí, es que no entiende, ¿o qué? Pues, Doña Ruca, la verdad, no Pues no importa, no tiene nada que entender Simplemente usted trabaje más despacio y demorece más Y no le diga nada a nadie de esto No, ya, yo callado y no le digo a nadie Yo veré, ¿no? Veas Yo veré Todos enloquecieron, sí, se enloquecieron Eso tiene que ser Enloquecieron Pues no, lo que pasa es que a mí me parece Que las mujeres son muy bobas a veces ¿Por qué lo dice? Pues, ¿cómo que por qué? Porque a mí me parece que usted está aceptando Demasiadas cosas de ese señor Rodolfo Y simplemente por agradecimiento No es por nada más Nicole, ya hemos hablado de esto muchas veces Sí, doctora, y lo voy a seguir repitiendo Las veces que sean necesarias Porque a mí no me parece que usted se deje de hacer ¿Quién sabe qué cosas de ese señor? Bueno, ya, Nicole Yo no me voy a dejar hacer no sé qué cosas de Rodolfo Ya me sé cuidar sola Yo le agradezco que se preocupe por mí Pero también le agradecería Si simplemente nos dedicamos a trabajar Pero, doctora, es que usted hace... A trabajar, a trabajar, Nicole A trabajar Sí, señora, qué pena Meterme en lo que no me importa, ¿cierto? Qué pena, Nicole De verdad, mira lo que yo voy a decir Yo sé que lo piensan todas Y esta clase fue espectacular Lo mejor, eres lo máximo, ¿cierto, niñas? Sí, maestro No, de verdad, no es nada Yo solo quiero hacer bien mi trabajo Eso es todo No, pero es que bien el trabajo No seas malo Bueno, ya, ya, Sara, ¿sí? Ya se acabó esto, ya se van Sí, sí, Ligia Tienes toda la razón Porque, niñas, hay que dejar descansar al maestro Hay que dejar descansar al maestro Namasté Chao, venga Adiós Ya, 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 ya Adiós, adiós Chao, que estén bien Adiós Oye, ¿no te parece buenísimo todo esto? ¿Qué? Ver a un mundo de viejas hablando estupideces No son estupideces Solo están felices Porque yo hago bien mi trabajo Están agresadas Mira, Álvaro, yo te voy a decir una cosa Mi casa no se va a convertir en un estudio En una sala de dejar a cosas raras Como usted las llama No son cosas raras Se llama yoga Tú me dijiste que buscara algo en que ganarme la vida Y es lo que estoy haciendo Creo que no me equivoqué Mira todo lo que me pagaron Qué bueno Maestro Buenas noches Buenas noches ¿Qué ojo, José? Hola, Zorrito ¿Qué más, Don Pipe? Hola, Zorrito ¿Qué te toma? Ay, Don Pipe, déme una cervecita No, venga Déme más bien un pétaco Que yo invito a todo mundo esta noche, pues ¡Ay, Marco Zorro! ¿Y a qué se ve toda esa euforia, ah? ¿Se va a dedicar a limpiar la mala reputación que tiene con los clientes o qué? Pues, Don Pipe, la verdad que no Porque al paso que voy Gano más con fama incumplido que cumpliendo ¿Cómo así? ¿Cómo le parece, pues? Eso sí está bien raro, ¿no? Bueno, invita a Marco Zorro Salud, salud, pues A ver Salud a todo el mundo ¡Eso va a cambiar! Dale, a ver Muy bien ¡Por Dios! ¡Esos negocios no funcionan! Ay, ya, Álvaro Ya deja la cantaleta Claro que funcionan Mira, eso está de moda Todo el mundo lo está haciendo y funciona ¡Clara, por Dios! No tiene garantía de nada ¡De nada! ¡Mío! ¡Cosa tan necia, por Dios santo! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ma? Tu mamá Empecinada ahí en un negocio de multinivel De vender joyas, calzones No sé qué pendejada A ver ¿Cuáles calzones? No seas ignorante, por favor Mira, mi amor Yo quiero hacer un negocio de venta de joyas Yo tengo la clase, las amistades Todo para hacerlo ¿Por qué no? ¿Y el billete dónde lo tiene? Eso toca hacer una inversión inicial Para comprar la vaina Pues no sé, no sé De tus tarjetas de crédito o algo así Dios santo ¿Cuáles tarjetas de crédito? No tenemos ninguna tarjeta de crédito No tenemos cupo Es más Llegó el extracto Y no tenemos con qué pagarlo, bala Jodas ¿Por qué? ¿Tú no has conseguido trabajo todavía? Las pastillas No, no he conseguido trabajo Estoy desesperado, carajo Cualquier vaina Voy a hacer cualquier vaina Perdón, perdón Tú no vas a hacer cualquier vaina, Álvaro Vélez No lo vas a hacer No, señor No vas a hacer Como hizo Poncho ahora de taxista Pues, qué belleza Divinos ¿Por qué no? ¿Por qué no? El trabajo dignifica Si es necesario, lo hago Porque ya me imagino Los embargos Los abogados La pendejada Eso no me lo aguanto más Ay, ya deja el drama Por favor Bueno, pues no sé Yo les podría prestar esto Me lo gané en unas clases de yoga Mi amor, te va súper bien En las clases, ¿no? Mira la cara que pone De las... No, señor No, señor Guárdate eso A Ligia no le va a gustar Que gastes la plata con nosotros No, no, no ¿Cómo así que a Ligia No le va a gustar? Eso es lo de menos, mi amor Nosotros lo necesitamos Gracias, bebé Es lo mínimo Que pueden hacer los hijos Con sus padres Apoyarlos A los padres No a las novias Ay, mi amor Nos caen Dios mío Pero de perlas Ay, Dios mío Gracias Ay, Kyo Ay, estoy más encartada Que marrana Criando patos ¿Cómo te fue con la nena? Bien, eso puso Un poquito de problema Pero nada Que no tenga solución, ¿no? Ah, bueno ¿Y usted qué? Como que se dio gusto Comprando cositas Muestre, a ver Ay, sí Sí Compró un montón de cosas Para la piñata A ver, a ver, a ver ¿Quién se va a bautizar? ¿Quién? Esos gorritos No le gustó ¿No te gustó, niñito? Ay, encárguese de la niña Encárguese de la niña ¿Ese es el celular? ¿Aló? ¿Qué va, mami? ¿Qué, qué? No, no, no le voy ¡Vanisa! Por favor Que se encargué de la niña Le dije que Que se la llevara ¿No ve que no me deja escuchar? Aló ¿Que cómo vamos a marranear al Oscar Para sacarle el billuyo Que le vamos a dar al Fercho? Eso tiene que ser muy zongo-zorongo Porque si no, él se da cuenta Ay, mamita Pero hágalo rápido Porque este tipo me tiene azotado ¿Oyó? ¿Cómo así? ¿Por qué? Vea, este Fercho es más intenso Todos los días parece un CD Y di que la plata Ay, Alicia, que la plata Que la plata Que la plata Uy, no Uy, qué hortera Tenerle que haber pedido ese favor a ese man Uy, sí Pero sabe que es lo que más me preocupa, mi nena Que ese tipo sabe nuestro secreto Así que nos toca llevarlo con calma Y suave, suave, ¿oyó? Ah, no, total Igual acuérdate que falta un pequeño detallito, ¿no? El divorcio Uy, yo no quiero ni pensar cuánto nos va a arrancar con lo avispa que es Pues, mi amor, hay que darle lo que él pida Porque yo tengo que hacer hasta lo imposible para estar solterita, a la orden Y poder amarrar el marrano de los cortos Vea, mamita Usted no se preocupe Que yo voy a estar ahí ablandando y ablandando al Fercho Mientras se me ocurre qué hacer con él Algo como qué o qué, Alice Mire, nena Usted encárguese de lo suyo que yo me encargo de lo mío, ¿yo? Chaito, pues Oye, ¿qué pasó con las chucas, don Alice? Uy, no puede ser, no puede ser ¡Ay, no! ¡Sí! La tengo ¡Mira lo que compré! ¿Qué compró? Pues La gente vuelva a encender Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Del montón Una mujer del montón Eres tú Una mujer del montón Nunca fuiste la más bella Del barrio La consentida La que destrozó mi vida Burlando mi corazón Hoy eres una perdida Una mujer del montón No, otra vez, Jessica Aquí está Tome No, no, ya está No, no, ya está Ahí tengo la plata Jessica, mire, ¿la tengo muy larga? No sé, ¿cómo no se ha dejado? ¡La corbata! No puedo hacer el nudo doble Ah, no sé, chiquis Lo que pasa es que estoy muy ocupada Tengo que bañar a la nena Y no tengo tiempo ¿Pero cómo así? Lleva casi dos horas allá Tratando de bañar a la nenita No ha podido En lugar de criticarme Debería llamar a Vanessa A decirle que me ayude Vanessa no está trabajando hoy Oscar ¿Usted le dio el día libre? Jessica, los domingos Las empleadas no trabajan Están los derechos humanos Me parece el colmo, Oscar Porque usted sabe que yo me engalleto Mucho tratando de bañar a la niña Y yo necesito que Vanessa me asista No solamente en galleta bañando a la niña ¿Qué qué? No, que venga yo le ayudo Para que salgamos los dos juntos ya ¡Ay, ya sé otro! No se baña bien Usted lo va a dejar bañar a sol Uy, ¿cómo? Un burro blando de orejas ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me dijo? No, no, nada Le apuesto que va a buscar Ayuda profesional externa Para bañar a la niña ¿Y va a contar con la asesoría De la doctora Tatiana o qué? Hola, sí, tú ganas Jessica, no sea pesada Hoy es domingo Ella también necesita descansar Además, se debe estar arreglando para el bautizo Estás preciosa, Tatiana Gracias Yo aún no entiendo cómo es que vas a ir a ese bautizo Tatiana, ¿cómo te prestaste para ser la madrina? Rodolfo, por favor, no empieces de lo pido No, no, no Sí, sí, yo sé que te prometí Que no iba a hacer comentarios de ese tipo Pero es que no puedo evitarlo Tatiana, estás cometiendo un error No, reentiéndelo Rodolfo Y después lo vas a lamentar ¿Por qué no puedes ver las cosas de otra manera? O sea, yo adoro a Sol, la adoro Me parece una niña divina Yo quisiera tener una hija como ella, ¿me entiendes? Para mí es un privilegio que quieran que yo sea la madrina ¿Me puedes entender eso? Sí, Tatiana Por favor, mira No me hagas caso, ¿sí? Todo está bien, ¿sí? No me hagas caso Yo ahora, yo ahora Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, Tati ¿Qué pasó? Tengo un problema Ajá Imagínate que es que Vanes tiene descanso hoy Y hoy le toca baño a la nena Y pues yo, si me entiendes, ahí solita, indefensa, con la niña Entonces, no sé si tú de pronto, pues, me puedes ayudar Claro, si quieres yo le ayudo Y podemos probar un champusito que le compré y un jamoncito Voy a llorar, divina, gracias Listo, te cambio y vamos a... Dale Muy ingeniosa tu jugada, Jessica ¿Te dile a Tatiana que fuera madrina de autismo? Ay, sí Lo que pasa es que ella ha sido tan especial con la China No me trates como un idiota Lo hiciste para que ellos dos estuvieran más juntos Oiga, usted es muy pilluelo ¿Qué cosa, ah? Jessica, mucho cuidado con dañarme mis planes ¿Y qué piensas hacer? A ver No se te olvide que yo soy el papá de esa niña Puedo dañar todos tus planes, también ¿Dañar mis planes? Oye, ¿tú no te has dado cuenta? Es que tus planes están más dañados aún O sea, ¿crees que Tatiana te va a perdonar sin fidelidad? Obvio que no, Rodolfo Así que no te preocupes Ya estamos uno con uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!